Damos inicio al acto inaugural del 24º Seminario Nacional de la Red Irarrazabal, Claves para la Educación del Futuro, Dirección y Gestión de Colegios Técnicos. A continuación se dirige a ustedes el señor Arturo Irarrazabal Covarrubias, Presidente de la Fundación Irarrazabal. Estimados consejeros de la Fundación que están aquí presentes, Teresa Vial, José Miguel Pereira, Felipe Atahurraga, Juan Echeverría. Estimadas directoras y directores de los colegios de la red, tanto de Santiago como provenientes de todas las regiones de Chile. Estimado señor Cristian Lincovill, Secretario Ejecutivo, Educación Media Técnica Profesional del Ministerio de Educación. Estimado señor Rector de la Universidad Internacional de Villanueva de Madrid, don José María Ortiz Ibarz. Estimadas y estimados amigos y amigas e invitados especiales. Les doy a todos la más cordial bienvenida a este Seminario Nacional número 24. Desde su inicio, cuando hicimos nuestro primer seminario, lo hemos hecho en el contexto de claves de la educación del futuro. Siempre lo hemos asociado a este gran título, uno específico. Este año hemos querido poner el foco en lo relativo a la dirección de los colegios técnicos. Como todos ustedes saben, la Fundación Ibarraza Bal tiene por objeto ayudar a los alumnos de Educación Media Técnico Profesional en colegios o escuelas donde junto al estudio propiamente técnico se les forme en la moral cristiana. Así lo estableció el fundador en el año 1920 y ese fin no ha sido alterado durante los 123 años de existencia de la Fundación. Muy por el contrario, nuestra más firme voluntad es respetar dicha voluntad del fundador y perseverar cada vez con mayor intensidad en fortalecer esa lúcida y anticipada visión relativa a la educación técnica y moral de los niños y jóvenes chilenos. El fundador no sólo aportó generosamente los recursos a esta causa al poner en marcha esta fundación en el año 20 y lo necesario para sostener en el tiempo la actividad de beneficencia que esta fundación ha llevado a cabo por 103 años. Él, además, personalmente, estuvo al frente gestionando la fundación por más de 40 años hasta el final de sus días en la década del 60. En todo ese tiempo, no solamente hizo nuevos aportes económicos, sino que definió y perfeccionó con especial prevención el estatuto que rige la institución, que estuvo directamente vinculado a la gestión de la fundación. Todas ellas, si se les mira ahora con las perspectivas que da el tiempo, se advierte muy claramente no solamente la gran visión desde el origen, sino también lo acertado de los profesionamientos que en el tiempo, a lo largo de más de 40 años, le fue agregando al texto de los estatutos. Pero lo que más me interesa resaltar ante ustedes hoy es que, así como mientras hubo aspectos que variaron en el tiempo, el fin que él definió para la fundación ha permanecido inalterado. Y especialmente notable que el propio fundador, en muchas cartas y discursos que realizó en ese tiempo, insistió siempre en ese punto. El fin para el cual se creó esta institución no debe alterarse. Esto es, que cada vez sean más los niños chilenos, así lo expresó, que recibieran ayuda para cursar estudios técnicos, que estuvieran iluminados con una adecuada formación en la moral cristiana. Todos los colegios aquí representados tienen esa impronta. Y yo me atrevo a asegurar con convicción acerca de la virtud del modelo de educación de nuestro fundador, esa convicción no solamente se ha mantenido, sino que se ha profundizado. Nosotros, durante el último tiempo que ha transcurrido, en el contexto de la red que nos reúne, hemos llevado a cabo 23 seminarios como este, en la cual nos encontramos todos, en este caso los directivos de las instituciones que conforman la red, para reflexionar sobre los aspectos que nos parecen claves, en orden a perfeccionar cada vez mejor nuestro accionar y con ello poder cumplir la finalidad que el Instituto establece. Este año hemos querido poner el foco de nuestra reflexión en lo relativo a la dirección de centros educativos. Nos alegra que nuevamente nos haya podido acompañar el señor Cristian Lincovil, secretario ejecutivo de la Nación Semedia Técnico Profesional del Ministerio de Educación. Y nos alegra no solo porque él sea el representante aquí del Ministerio de Educación, que ciertamente es fundamental en la tarea de cada uno de los colegios aquí representados, sino que también, porque gracias a él, se ha conseguido una adecuada continuidad en las políticas relativas al sector, lo cual es siempre muy relevante. Les reitero nuestro agradecimiento por su presencia. Nos alegra mucho también y nos sentimos muy honrados de contar con la presencia de una autoridad internacional muy reconocida en el ámbito de la educación. El rector de la Universidad Internacional Villanueva de Madrid, doctor José María Ortiz Ibarz. Muy bienvenido. Autor de muchos libros y escritos relativos al tema que nos convoca. Yo sé que ustedes ya están trabajando con él en el día de hoy y, por lo tanto, no hace falta que yo me detenga en la consideración de su interesante currículum. Solo quisiera destacar un aspecto del mismo que llamó mi atención y que me alegra muy especialmente por la pertinencia que esa experiencia suya tiene con el tema que se eligió al convocar este seminario. concretamente me refiero que al analizar los antecedentes curriculares de nuestro invitado es muy claro que se trata de una persona que ha desarrollado una carrera académica universitaria muy rigurosa y que en etapas importantes de ella especialmente ha sido bien focalizada en los temas éticos muy pertinentes a la hora de hablar sobre dirección de centros educativos. Muy interesante me parece que posteriormente se desempeñó en una relevante empresa multinacional de consultoría en temas relativos a la buena dirección y gestión y el amplio campo que abarca el ámbito del gobierno corporativo y muy específicamente en lo relativo al rol determinante de las o la persona en el éxito de ella. Es un saber muy pertinente pues la adecuada relación con la empresa bien lo saben ustedes es esencial en la educación técnica. Es frecuente oír en nuestro país y también en otros a quienes expresan una honda preocupación por la educación. El asunto es de suyo importante y no seré yo quien venga a explicitarla ante ustedes. Pero lo que se repite es que siempre se refiere a una preocupación por el presente y el futuro y la prioridad que su consideración debe o debiera tener a la hora de definir políticas públicas y privadas en este sentido. algo en lo cual no podemos sino estar muy de acuerdo si lucha esa conversación con asuntos por ejemplo como el chat GPT y todos los desarrollos que están teniendo la inteligencia artificial. En muchos casos se consideran como desafíos que deben ser mejor incluidos en el diagnóstico que algunos hacen con optimismo y otros más bien con preocupación. Lo que es más relevante en medio de todas estas preocupaciones y consideraciones es detenerse como hacemos en este encuentro de manera activa a reflexionar con la mayor seriedad acerca de cuáles son los contenidos que se deben enseñar cómo entregamos a nuestros niños y jóvenes las herramientas adecuadas que les despierten el gusto por aprender que les permitan aprender de forma autónoma de manera que salgan preparados para enfrentar los cambios que sobrevienen cada vez con mayor velocidad tanto en el mercado del trabajo como en general en la vida de cualquiera. Nuestro invitado el rector Ortiz no solo ha reflexionado sobre estos asuntos en su aspecto teórico más complejo sino que ha ayudado a muchos directivos en diversos ámbitos a gestionar adecuadamente los desafíos que se presenten. Que los últimos años haya sido seleccionado para ser rector de una importante universidad como la que él preside que de manera casi única hasta donde yo conozco se focaliza esencialmente en lo relativo a la dirección y gestión de centros educativos es un hecho sin duda muy relevante. Por toda la experiencia refería y por el énfasis es que nos parece lo esencial para responder las grandes preguntas que la educación nos presenta. Poner el foco en la persona. En efecto los temas relativos a la identidad institucional al impacto en la formación la fidelidad a la impronta al sello institucional cobran cada vez mayor relieve y encuentran la mejor respuesta en una adecuada consideración de lo que implican la o las personas en la jerarquía de la gestión. El fundador de la fundación Ida Raza como lo relataba insistía en que se mantuviera inalterada la finalidad el sello lo que constituye su identidad. De igual manera en un colegio o centro educativo hay que saber mantener viva la identidad la misión hay que hacerlo con liderazgo con fidelidad lo cual implica en rigor saber acerca de la dirección de personas saber gestionar bien e íntegramente la cultura la estructura los sistemas y primordialmente saber forjar la confianza al interior de la comunidad en este caso la comunidad educativa. Termino subrayando algo que de seguro ya el gerente les habrá dicho algo acerca del texto que elegimos como lo hacemos cada año a modo de recomendación de lectura que nos parece pertinente sugerirles. Esta vez el texto elegido es uno que reúne valioso estudio de testimonio sobre Joseph Ratzinger Benedicto XVI el Papa de mérito que nos dejó el año pasado. No hacen falta comentarios al respecto pues es clara la pertinencia y luminosidad de toda la obra de quien fue y sigue siendo probablemente una de las más grandes figuras de nuestro tiempo. No dudo que la lectura de esos textos vinculado a todo lo que será materia de conversaciones en este seminario contribuirá a aportar mayor perspectiva a todo lo que nos parece lo más relevante. Los invito a que analicen y lean con cuidado también la memoria de la Fundación que les hicimos llegar pues refleja el trabajo de la Fundación de cada año con ustedes con cada uno de los colegios de la red. El resultado a mi juicio es impresionante y esperamos que se pueda perdurar por mucho tiempo. La Fundación existe para cumplir su objetivo de mejorar la educación de sus alumnos a lo largo de nuestro querido país. les deseo lo mejor en la continuación de su trabajo de mañana y junto con reiterar mi saludo a todos nuestros distinguidos invitados les animo como siempre a seguir fortaleciendo nuestra red la red de ustedes cuyo liderazgo ha ganado mucho valor y eso implica una vez mayor responsabilidad para cada uno de nosotros. No podría terminar mis palabras sin agradecer efusivamente a los consejeros de la Fundación al gerente general con su equipo a los miembros de la Junta de Vigilancia y a todos los que han colaborado con la Fundación para que se mantenga y acreciente su liderazgo a nivel nacional. Que Dios los bendiga. aplausos Aplausos a la Junta de Vigilancia a la Junta de Vigilancia a la Junta de Vigilancia Gracias.